... Hablando del tema construcción, tengo a Armando Pepe en línea, presidente del Centro de Corredores Inmobiliarios. Hola Armando, ¿cómo estás? Eduardo, ¿cómo estás? Te estaba escuchando atentamente y lo que decís, tenés toda la razón. Lo hemos hablado muchas veces al aire y en privado que sin trabajo y trabajo este país no sale adelante. Pero me acuerdo hace un mes o dos atrás vos pusiste o hiciste una nota contando la confitería de la esquina de Libertad y... Y Marcelo Tealvea. Marcelo Tealvea que pedían bacheros, mozos, qué sé yo. Y yo vi comentarios en Facebook que te ponían pero yo vivo en Florencio Varela. Entonces la gente como vos decís, quiere que le llene el laburo a la casa. La culpa es del dueño de ese café, ¿por qué no lo puso? Ponga otro de Florencio Varela. Es cultural. Bueno, vos lo sabés bien. Es cultural y... Esta mañana lo escuchaba a Gerardo Martínez secretario general de la UOCRA muy contento diciendo que está casi en el récord histórico de empleados de obreros de la construcción en actividad. Están con 415.000 obreros de la construcción en actividad en este momento cuando el máximo que tuvo la UOCRA fue 490.000. Así que esto es realmente importante. ¿Y esos obreros son afectados a obra pública y privada? A obra pública y privada, por supuesto. Y obra privada, lo que vos decías, no solamente en la costa, sino en toda la ciudad, en los primeros 5 meses del año, en la ciudad de Buenos Aires se aprobaron planos por 800.000 metros cuadrados. ¡Qué barrio! O sea que quien invirtió, vendió, vuelve a construir, invierte nuevamente. Pero para que la gente tenga una dimensión 800.000 metros cuadrados sería un 30% más de lo que hay construido en Puerto Madero. Ah, bueno. O sea, ¿y hay tanto lote? ¿Hay tanto espacio para construir? Se va buscando. Hay terrenos, hay los desarrolladores que se están apurando a comprar antes que se modifique el código, que va a poner muchas restricciones a la altura y demás. Se están comprando, están presentando planos y las obras se van empezando, el crédito está ayudando mucho. Ha habido un tembladeral en las últimas dos semanas. Por el tema dólar, ¿no? Por el dólar, por la suba del dólar. Ahora ayer salió un comunicado del Banco Nación porque el ingreso del grupo familiar tenía que ser el 25% de la cuota, lo van a incrementar al 30% para tratar de achicarle la diferencia que le plantea el dólar a aquel que... O sea, vos lo pagás de todos modos pero extendés el plazo. No, te dan más, te dan un poco más de crédito. Ah, te dan un poco más de crédito. Claro, porque aumenta en vez del 25% de los ingresos el 30%. Está bien, pero ese crédito lo tenés que pagar con cuota más alta o con más cuotas? No, con más cuotas. Ah, bueno, ahí está, te extiende en el plazo. Entonces, ese es el tema fundamental. Los créditos van funcionando bien. Vos te acordás que hace un año cuando empezaron yo me quejaba de la lentitud de los bancos que demoraban 90 a 100 días. Bueno, están dinamizando la operatoria, están calentando motores. Como me decía el presidente de Banco Nación, Armando, hacer levantar la pata del elefante es complicado. ¿Cómo? Claro, tenemos 816 sucursales de Banco Nación en todo el país. Yo no aprieto un botón en Casa Central en Plaza de Mayo y todo empieza a funcionar en el acto en todo el país. Entonces, es una... Bueno, de todos modos lo escuchaba Javier González Fraga, dice cada 3 minutos un crédito hipotecario. Cada 3 minutos un crédito hipotecario en todas las sucursales de Nación de todo el país. Contáme lo sigue internando operativamente. Vos tenés un departamento, viene un candidato y te dice tengo crédito aprobado, hay que esperar 3, 4 meses. ¿Qué significa para mí dueño del departamento? ¿Lo tengo que esperar a cobrar 3, 4 meses? Sí. Por empezar, la gente viene un poco engañada con la ilusión del crédito. Viene y dice tengo un crédito aprobado. El crédito no lo tiene aprobado. Lo que hicieron fue una precalificación de sus ingresos para decirle hasta qué monto le podrían dar un crédito. Entonces, él tiene que venir buscar la propiedad. Una vez que encontró la propiedad y llegó al precio, llegó al acuerdo con el vendedor, tiene que presentar en el banco que le otorga el crédito, fotocopia del título de propiedad, reglamento con propiedad, plano de su división. Inmediatamente el banco debería enviar el tasador. Debería porque no siempre es inmediatamente. Manda al tasador, tasan la propiedad, en una semana aproximadamente le designan escribanía y vamos derecho a la escritura. Eso está demorando hoy 60 días. Inicialmente estábamos entre 90 y 110 días, entonces el vendedor del inmueble tiene que estar los 60 días. El problema se da con aquel que está vendiendo su inmueble para comprar otro. Ahí se le complica. Ahí no hay papel que pueda llevar en el mientras tanto. No hay papel porque si vos vendés tu propiedad para comprar otra hay que ver si el otro que vos estás comprando te va a aguantar 60 o 90 días. Entiendo. Entonces, ese es un tema. Bueno, digo porque es uno de los temas que he escuchado que se cuestiona, ¿no? Sí, pero ahora los plazos ya están en 60 días aproximadamente. Bueno, me alegro que estés. A ver, los operarios de la construcción 100% prácticamente. ¿Y tu actividad cómo están? En el mercado inmobiliario estamos bien con una gran preocupación desde el viernes de la semana pasada. ¿Qué pasó? Porque el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreto, presentó un anteproyecto de ley por el cual los corredores inmobiliarios no podríamos percibir más honorarios en el alquiler de viviendas en la ciudad. Un disparate total. ¿Y qué lo haces gratis? ¿Trabajás gratis? Trabajamos gratis. Trabajamos gratis absolutamente. Lo que pasa es que lo que ha hecho el jefe de gobierno es computar que hay 400.000 inquilinos y que por los inmobiliados somos 7.000 son más votos los de los inquilinos que los nuestros. Entonces, realmente esto es algo... Está bien, pero el inquilino va a necesitar del servicio de la inmobiliaria para un montón de... No va a haber propiedades en oferta, Eduardo, se va a retirar toda la propiedad del mercado, los propietarios no van a querer alquilar porque vos sos mi amigo, Eduardo, vos me decís, mirá, tengo una propiedad de papá o mía o de mi tío, toma, Armandito, ocupate. Y yo te tengo que decir, flaco, no porque no puedo cobrar nada, entonces gratis... O se va a hacer la operación en negro. Claro, no, es difícil de manejar eso también. Realmente nos quedamos helados con esta resolución y anteproyecto. Bueno, hay que ver si avanza, es un anteproyecto en principio. Que aparentemente va al recinto esta semana. Bueno, después me contás aparentemente, así que veremos qué pasa, fue inconsulto totalmente, hay gente del PRO que ni sabían esto, entonces a mí realmente esto me duele, me mortifica que un partido como el PRO esté volcándose al populismo total. sí, sí, bueno, vamos a seguir el tema y me contás. Te mando un abrazo, Armando. Lo mismo, Eduardo, gracias por llamar. Armando Pepe, presidente del Centro de Corredores Inmobiliarios.